La Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales de Daroca se ha concentrado esta mañana aquí en Calamocha donde han pegado carteles y han dado información a quien pasaba por allí para dar a conocer los motivos por los que se encuentran en huelga indefinida. Reclaman el reconocimiento de la categoría profesional y en general unas condiciones laborales dignas. Motivos muy básicos, primero es el de la categoría de bombero forestal, la que actualmente no tenemos ninguna categoría reconocida. Entonces es una de las primeras cosas por las que estamos peleando. Luego sobre todo es tener una segunda actividad, ya que cuando llevas muchos años en esto no puedes ejercer la hora de extinguir incendios, no puedes acudir. Entonces lo que estamos buscando también es una prejubilación o una segunda actividad para cuando no podamos ejercer nuestra profesión actual, que es la de extinguir incendios y unas condiciones laborales dignas. Actualmente no tenemos nada que agarrarnos, estamos mal pagados, no nos reconece ninguna enfermedad laboral. Entonces todas estas cosas que estamos haciendo son para pedir esas tres cosas básicas que creemos que nos merecemos porque tenemos un trabajo peligroso y creemos que son necesarias estas tres condiciones. Ya han llevado a cabo una marcha en Zaragoza y piensan hacer acciones a diario, esperando así que todo esto sirva para que les escuchen. Aseguran que los motivos que les han llevado a la huelga es la negativa que han tenido siempre ante sus propuestas y reivindicaciones. Actualmente nuestra base es la huelga indefinida, no queríamos llegar a ella, pero tanto la empresa como el ministerio se pasan la pelota unos a otros y no nos han dejado otra opción más que llegar a esta huelga indefinida que nosotros no buscamos, pero ellos nos han obligado a hacer. Piensan seguir con la huelga hasta conseguir un sí, por lo que piden el apoyo y la suma de todos sus compañeros del Estado para tirar todos a una. Gracias.